La Asociación Civil Mundo Ceiba y ciclistas manifestarán este 17 de marzo su inconformidad contra el artículo 57 de la Ley de Transporte en la Cámara de Diputados, que indica el uso de casco obligatorio. Iniciarán un recorrido desde la explanada de Santo Domingo hasta el Congreso del Estado a partir de las 12 del día. Al respecto, el presidente de la Asociación Civil Mundo Ceiba, Rubén García Andrés, acusó a diputadas y diputados de la 62 legislatura local de imponer medidas legales que no garantizan la seguridad sin consultar a expertos, en lugar de fomentar el uso de la bicicleta para cuidar el medio ambiente. García Andrés destacó que el casco no es una medida eficaz de seguridad, dado que no está diseñado para impactos de alta velocidad, por lo que exigió a los diputados y diputadas se enfoquen a legislar a favor del ciclista, que promuevan infraestructura y campañas de cultura vial. Autoritaria, sin sentido y le quieran una ilusión falsa de seguridad a las personas. Los cascos de ciclismo están diseñados para cuestiones deportivas, para impactos contra un árbol, un arrastre por una caída en la montaña, más no están diseñados contra un impacto, que implique la velocidad de un automóvil de motor y que mínimo un auto de motor pesa una tonelada. No hay casco diseñado que aguante ese tipo de impactos, porque los cascos de ciclismo tienen que tener ventilación, no pueden ser pesados, tendrían que medir unos 16 centímetros de dispersor y ya un ciclista no podría ocupar eso. En el capítulo 7 de los ciclistas en la ley de transporte, las obligaciones de los conductores de bicicletas son usar casco de seguridad para bicicletas, ya que la no utilización dará lugar a la retención del vehículo. Solo podrán viajar, además del conductor, un acompañante con los aditamentos necesarios, circular en las vías públicas permitidas y solo en un sentido. Sin embargo, ningún país del primer mundo exige casco porque no tiene sentido, agregó el representante de dicha asociación. Comentó que hay estudios que demuestran que esta medida disminuye el número de usuarios de bicicletas. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.